Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Ya me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Para este video les voy a estar contestando 100 preguntas en 5 minutos y no sé si lo voy a lograr, pero ojalá y si lo logre. Mi hermana, aquí está Verónica, di hola. Hola. Ella piensa que voy a llegar como a 70 y... ¿70 y qué dijiste? 76. 76. Y yo creo es que es difícil porque pues ahí tienes el tiempo en 5 minutos. No sé si me voy a trabar, no sé si ella se va a tardar en leerme las preguntas. Pero ojalá que en 5 minutos pueda contestar todas las preguntas. Y me las hayan mandado en Instagram y lo voy a dejar por aquí por si no me siguen. Vayan a seguirme y si eres nueva en mi canal, por favor, suscríbete. Subo videos en inglés y en español cada semana. Y no se les olvide de dejarme un like, por favor, y... Vamos a empezar. Ok, aquí voy a poner el tiempo y también por aquí en la pantalla para que ustedes miden. ¿Lista? ¡Uy, uy, uy! ¿Desde cuándo puedes maquillar profesionalmente? Dos años. What's the fastest you've been in a car, in your car? Uh, um, 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 one, one, ten, one, ten. ¿Qué edad tienes? Uh, 25. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Marca favorita? Uh, Elf Cosmetics. ¿Cuántos hijos quieres? Uh, tres o cuatro. ¿Te enojas o peleas mucho con tu hermana gemela? No. ¿Favorite season? Uh, uh, season fall. ¿Cat o dog? Uh, dog. Si quieres tener hijos, los expondrías al mundo de redes sociales. ¿A qué edad te gustaría tener hijos? Uh, ya ahorita. ¿Te gusta el rey? Reyn, sí. ¿Por qué eres tan hermosa? No, no. ¿Qué conocí? ¿Cuándo, cómo lo conociste a tu esposo? ¿Cómo, cuándo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo lo conocí en la escuela, en la escuela? ¿Qué edad me enamoras más de él? Uh, ay, todo. ¿Narco o burrito? ¡Ugh, burrito! ¿Qué a mí de favorita? Uh, uh, la birria. ¿Favorite color? Uh, red. ¿Best drugstore friend? Uh, drugstore, uh, Elf Cosmetics. ¿Qué tipo de sangre tienes? Uh, A positivo. ¿Tu mayor deseo? ¿Sueño, sueño, tu mayor sueño? ¿Mi mayor sueño? Uh, um, um, una casa en Hollywood Hills. ¿Cuál es el número de favoritas? No. ¿En qué trabajas, apart de maquillaje? Uh, nada. ¿Donde vives? En California. ¿Comida mexicana favorita? La birria. ¿Ceo o makeup? Uh, uh, um, uh, um, uh, 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 um, uh, uh, food! ¿Si no por a youtuber, qué hacerías? Uh, uh, enfermera. ¿Favorite dessert? ¿A dessert? Oh, man, chocolate cake. ¿Last time you showered? Uh, yesterday. ¿Qué parte de tu cuerpo operarías? ¿De mi cuerpo? Uh, ¿mis, mis labios? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas qué? ¿Hermanas? Tres. Cuatro. ¿Has ido a México? No. ¡Faster! ¡Faster! Pizza. Paper Shiggle. TV show. Friends. Pineapple Pizza. No, no, no. ¿En esta toques? No. ¿Película favorita? ¿Película? ¿Película? Gran Torino. ¿Quiénes somos una amiga? Mi mamá. ¿Películas de series? Películas. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Youtuber favorita? ¿Youtuber? Jeffree Star. ¿Crees en milagros? Sí. ¿Derruptas? Sí. ¿Qué te motiva todos los días? Ustedes. ¿Dejarías a YouTube? No. ¿Te has robado algo? Sí. ¿Vendrías a tu perra? No. ¿Te gustaría ser mamá? Sí. ¿Te has emborrachado? Sí. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Producto de maquillaje favorito? El iluminador de Anastasia. ¿Cambiarías tu look? Sí. ¿Extrañes tu cabello? Mucho. ¿Coco o Pipsi? Ninguno. ¿Princesa favorita? Ariel. ¿Cuánto tiempo has estado casada? Cinco años. ¿Te gusta la pared? Sí. ¿Cuándo vuelves a Tijuana? 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 ¿Estas muy organizado? No. ¿Te bañas todos los días? No. ¿Nightie o Adidas? Ah, ah, Adidas. ¿Te ha vuelto primor un mascota? Un perro. ¿Te gustaría bailar? No. ¿A qué hora te duermes? Ah, a veces. ¿A las once? ¿A las once? ¿Te gusta lo que haces en YouTube? Mucho. ¿Te gusta leer? No. ¿Cuál es tu lugar favorito en tu ciudad? Un parque, Sycamore Park. ¿Estás muy bien? ¿Te alergia a nada? No. ¿Alcoho o weed? Uh, weed. ¿Sweet o salty? Uh, sweet. ¿Favorite de la Navidad? Um, a Navidad. Si te fuese a un avión, ¿quién te harías? Uh, mi esposo, mi familia. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, Dios mío, ¿an avión? ¿Un avión? Sí. ¿Un avión? ¿Un avión? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vape? ¿Fape? ¿Hike? ¿Hike? Ah, el que en Malibu. No sé el nombre. ¿Papas, ¿Vas favoritas? ¿Papas, Barcel? ¿Papas, Barcel? ¿Alguna experiencia que te regrese? Ah, sí. ¿Cuándo empezaste tu Instagram? ¿Cuándo? ¿Cuándo empecé hace tres, cuatro, cinco años? ¿Cinco años? Actual dream car. Actual dream car. Um, uh, Lamborghini. ¿Does water taste different to you? Huh? ¿Does water taste different to you? No, um, um, yes, it does. ¿Do you take a cold or room temperature? Uh, cold. ¿Always? ¿No? No. ¿Material luxury or adventure luxury? Uh, material, uh, yeah, material. ¿Would you remarry your husband? Yes, a thousand times. ¿Stargazing or sunset watch? Uh, stargazing. ¿Do you see yourself becoming famous? Um, maybe, probably, yeah. ¿Cuándo es tu birthday? Uh, october 18. ¿Biggest regret? Biggest regret. Yes. Um, I don't tell my god drunk. If you, if you would have known, would you start YouTube sooner? Uh, yes. Uh, yes. What is it? Ayyyy! What number were we? Ninety-one. Ahhhh! En esas preguntas que no... What's in my reading, I do? Adventure one? Because I don't know where I would go. Where, where'd you go? I don't know where I would go. A nice, I don't know. You were thinking, let's go on an adventure. Ayyyy. ¿Cuántos? Ninety-one. Oh, yeah. Ok, so that was good. No, contestaste noventa. Noventa. Me quedaban diez. Bueno, eso fue mejor, mejor de lo que pensé. Nomás que hay unas preguntas que no supe... No, sabía que no tenía mucho tiempo en contestar y pues no. Vi muchos, con muchos detalles nada. Pero bueno, ojalá este video les gustó. Si tienen un este YouTube, inténtenlo. Y si eres nueva, no se te olvide a suscribirte. Y a darle like a este video, por favor. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Y si tienen cualquier otra pregunta, déjenlo en los comentarios. Y ahora, para los saludos. El primer saludo va para... Así Velázquez desde León, Guanajuato. Yesenia Salazar. Kelly Joana Rodríguez Urdaneta. Sonia Saruma desde Ecuador. Marisela José. Roxana Ramírez desde Jalisco. Y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios que quieres saludos. Y si eres nueva, dime en los comentarios y te mando saludos en el próximo video en español. Por cierto, este maquillaje ya lo grabé. Es el video que subí antes de este video. Si lo quieren ver, lo voy a poner en la caja de descripción abajo. Y ahora sí, ya me voy. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye.